En la cabecera del Valle de Esteríbar, entre los grandes bosques de Quinto Real, encontramos la mina de Magnesitas Navarras. Allí se extraen los minerales que después serán procesados en la fábrica de Zubiri. Tras la finalización de las labores mineras, inmediatamente comienzan las labores de restauración. A la restauración morfológica le seguirán las labores de revegetación y la realización de acciones concretas que animen a trabajar a quienes hemos dado en llamar los delegados de la naturaleza. Magnesitas Navarras emplean muchos medios y recursos para que estas labores obtengan los mejores resultados en lo que a recuperación de la biodiversidad se refiere. Ag Kelvin Agらen Acúmulos de madera muerta, nuevas charcas, bosquetes o nidales artificiales ayudarán. a acelerar esta maravillosa reconquista, el avance de la vida silvestre desde los bordes de la explotación. Para ello se valdrá de unos aliados naturales que ayudarán en ese trabajo. Los arrendajos son los auténticos especialistas en la dispersión de semillas. Los pájaros carpinteros tan abundantes en los montes navarros se encuentran entre los más abezados colaboradores en las tareas de revegetación. Los picos picapinos, pitos reales, y el picamadero es negro. Finalmente, la estrella por autonomasia, el pico dorsiblanco, un auténtico superviviente de la última glaciación. La familia de los túrdidos trabajan duro. Capí blancos, zorzales y mirlos buscan su sustento y siembran semillas que no han podido digerir. Los pequeños pájaros de la familia de los pálidos hacen un trabajo más artesanal. Trepadores, pinzones, herrerillos o chochines trabajan sin descanso. Escobas, hallas, arces, espinos, abetos, alerces o fresnos necesitan de estos aliados para llevar a cabo esta reconquista. En el suelo, la ofensiva la llevan a cabo la infantería, pequeños emisarios que apoyan las operaciones en tierra, como los topillos, los lirones y las ardillas, que completan todas estas tareas sobre el terreno. Y nada en el mundo es posible. Tanto en la vida silvestre como en la agricultura, sin los muy amenazados polinizadores, abejorros, mariposas, algunos escarabajos y muchos más. Dispersar el polen es condición sine qua non para revegetar pastos, arbustos y algunos árboles de gran porte. Una labor llevada a cabo de forma conjunta entre hombre y vida silvestre que culminará con la regeneración final de estos ecosistemas. La restauración tras las labores mineras es obligatoria por la legislación. Magnesitas Navarra quiere ir un poco más allá. Restaurar e implementar la biodiversidad, estudiar, investigar y conservar el patrimonio natural del lugar donde obtiene sus recursos. Lugar y hogar en el que habitan los que hemos dado en llamar los delegados de la naturaleza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!